... Rioja Productiva En el campo Nodrizas del Norte, ubicado en Chamical, y con la participación de autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Beder Herrera y el ministro Javier Tineo, se presentó la nueva raza bovina Murray Gray. Son variantes que nosotros queremos poner a disposición de los productores. Esto es un esfuerzo que hace el Estado y un esfuerzo que hace el sector privado para poner a disposición un animal que con las mismas condiciones logra mejor carne, logra mejor porte. Y ahí es donde estamos apostando fuertemente a tener presencia, a hacer las inversiones que necesitan, con el apoyo del gobierno nacional. El gobernador anunció al participar de la presentación de la raza Murray Gray que La Rioja tendrá el laboratorio de genética animal para ampliar las fronteras, el perfil y las potencialidades ganaderas de los suelos riojanos. Ya tenemos el edificio de un laboratorio de genética animal que casualmente el desarrollo de la genética va a ser el futuro del país. Desarrollo que actualmente tiene Canadá, Londres, que tiene Estados Unidos, China. Tienen mucho desarrollo genético en eso. Nosotros tenemos que entrar en esa variante, como el Estado ha entrado en la variante del desarrollo de la genética vegetal, que somos muy importantes hoy por hoy en el país. Tenemos el laboratorio más grande que existe en el país. Así que es una raza que se llama Murray, que tiene características especiales, refracta muy bien el sol, no tiene problemas con los ojos, es prolífera, es realmente fantástica.